de su casa y no se sabe si van a dormir verdad que si gracias de Dios, eso es lo primero la segunda vez que no le dejo vente al problema, porque el problema siempre va a existir gracias de Dios, eso es lo primero la segunda vez que no le dejo vente al problema, porque el problema siempre va a existir porque el problema siempre va a existir usted no suena a uno y se mete contra verdad que si y los problemas de los mas son grandes cuando tu te has metido, después que tu sabes no suena a un problema, porque no le dejo la otra cosa otra cosa no suena a una Gracias por ver el video.